Hidratamos las pasas en un poco de agua caliente. Rehogamos la cebolla en una sartén con el aceite. Cuando empiece a tomar color, añadimos los piñones y los doramos. Incorporamos las pasas escurridas y la salsa de queso. Removemos bien y reservamos. Cocemos la pasta tal y como indican las instrucciones del embalaje. La escurrimos y la servimos recién hecha con la salsa caliente.